Son tiempos difíciles para el mundo y la inseguridad crece en todos los países del mundo. Esto no solo se aplica al sector social, sino también eclesial. Esta noticia ha impactado dos países, Argentina y Uruguay, un hombre muy astuto que se metía con lo sagrado, pero miren el desenlace de esta historia de profanación y sacrilegios. La policía local detuvo en el departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, Argentina, a un hombre acusado de cometer varios robos en iglesias y casas particulares de la zona. Se trata de un sujeto de 43 años proveniente de Buenos Aires, que habría sustraído dinero, herramientas, una computadora y objetos de valor de distintos templos de las ciudades de Nogoyá, Lucas González, Rosario del Tala y Basavilbaso. La modalidad de robo era ingresar a las iglesias a pedir ayuda y, una vez allí, detectar los accesos a las zonas privadas para intentar sustraer dinero y elementos valiosos. Su arresto fue producto de un trabajo conjunto entre las jefaturas de policía de Nogoyá, Tala y Uruguay. La causa judicial se abrió a partir de la denuncia del padre Matías Acó, sacerdote de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, quien alertó que se habían llevado su computadora del templo. Gracias a las cámaras de seguridad, se logró identificar a un sospechoso que ingresó a la basílica y, desde allí, se dirigió a los sectores reservados. A partir de esa denuncia, se supo que el delincuente había obrado de igual manera en la parroquia de Lucas González y en la de Rosario del Tala, como también en casas particulares. En la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de Rosario del Tala, sustrajo cerca de 40 mil pesos, un poco más de 100 dólares estadounidenses, provenientes de limosnas y donaciones. También se llevó pequeñas herramientas, artefactos eléctricos, biblias y libros religiosos. Luego de cada robo, el acusado se trasladaba a algún pueblo cercano haciendo autoestop. Lo interceptaron en la localidad de Lucas González, cuando intentaba abandonar el departamento de Nogoyá. Entre sus pertenencias se encontró la computadora del sacerdote, herramientas, biblias, celulares, un pendrive y cerca de 37 mil pesos argentinos. Oremos por tantos hombres que ofenden la casa de Dios, que los sagrados se respeta y las herramientas para la evangelización. Ellos, con sus actos, están deteniendo el plan de propagar el Evangelio, robando y ultrajando los templos. Oremos por su conversión. Que los santos ángeles custodios, guarden la casa de Dios, sus fieles, sacerdotes y ayudantes. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!